Reines como reinas es un proyecto que arrancó hace un par de años en mi mente, siempre me encantó vendimia y siempre me encantaron la idea de tener reinas, pero nunca me gustó mucho cómo se las mostraban, no porque se las muestre mal o bien, sino que siempre me pareció que se podía hacer algo distinto. La idea surgió como para mostrarlas como reinas realmente, que se vean como si por ejemplo la reina de la valle en los altos limpios pudiera reinar la valle en una actitud no tanto de nena simpática y concurso de belleza, sino más como una actitud más desafiante, básicamente es para darle una vuelta de tuerca a la imagen de la mujer, darle una imagen de mujer mucho más fuerte, más independiente, menos vulnerable, así que nació de esa forma, de ganas de hacer algo distinto y de ganas de hacer proyectos personales, así que ese es el inicio. Gracias a Dios y por la buena onda que le metemos y las ganas de laburar, las reinas lo han tomado de una forma fantástica. El recibimiento que tenemos es muy bueno, están todas contentas porque no estamos en un estudio, no las hacemos encerrar, nos tomamos nuestro tiempo, es aproximadamente un par de horas que hacemos la sesión, por lo cual cuesta un poco coordinar. Una de las cosas que es importante que sepan es que, por primera vez, se hacen todas las reinas en sus departamentos, no las hacemos en estudio, todas las reinas, o sea, vamos a recorrer los 18 departamentos, cada reina va a ser en su departamento y eso es algo que no se ha hecho nunca y es algo divertido. Por ejemplo, departamentos alejados de la ciudad nos han recibido muy bien porque nunca van los fotógrafos para allá, así que es como que todas las reinas lo han tomado muy bien y se ven de una forma en la cual no se han visto nunca. Es muy difícil coordinar con 18 departamentos, 18 reinas con distancias grandes, con coordinadoras de reinas y jefes de prensa, que nada, tiene una agenda súper ajustada y nosotros somos un... yo soy un estudio independiente, no pertenezco a ningún medio, así que es como una aventura totalmente nueva, es un desafío importante pero divertido. La verdad que la reacción nos pone muy orgullosos, están muy contentas, se ven de una forma donde nunca se han visto, porque tienen muchas fotos, muchas producciones para medios donde salen sonrientes y salen típico retrato de fotos, pero nunca se han visto en un entorno natural, en su propio departamento, vestidas, maquilladas, peinadas y con una actitud totalmente poderosa. Se ven como mujeres fuertes y como si fueran a reinar su departamento, así que se ven muy contentas.